Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper súper bien. Mi gente bella, hermosa, ¿qué tal? Aquí estamos con el señorito que, bueno, una vez a la semana lo puedo agarrar. Bueno, fin de semana por lo menos. Estamos acá en el parque, como ven, que ya han visto 10.000 videos capaz aquí. Pero bueno, acá tenemos a la pequeña jugando y dijimos, bueno, vamos a hacer un video. Así que, nada. Como siempre, nuestra gran compañía del mate amargo en nuestro país. Pleno calor, pero con mate. No pasa nada, eso ya ha inculcado desde el nacimiento. Los que son nuevos, que tenemos, estamos teniendo poquito a poquito más suscriptores. Mi nombre es Camila. Mi nombre es Manuel. Y somos... Bueno, y tenemos a Almita, a Gael. Y somos una familia uruguaya viviendo en España hace... Actualmente... Dilo de nuevo, dilo de nuevo. Tómate un más, amigo. Ahora con mi vez. Boluda. Ay, matecito, pajarito. Y llevamos dos años actualmente aquí en España viviendo. Bueno, dos años y medio. Y bueno, en este video lo que les queremos comentar es, bueno, es eso que... ¿Cómo está siendo nuestra vida aquí estos dos años y medio? Todas las cositas que han cambiado. Las cosas que nos han dejado de parecer tan buenas y no tan buenas. Bueno, de todo un poquito. O sea, ¿a qué tenemos a la pequeña? Bueno, pero para empezar, creo que no menos importante recalcar los pensamientos de aquellas personas que, bueno, al ver a un amigo o a un familiar venir a España y pensar, uh, mira, fulano de tal, ha cambiado de vida, ha ido a España, se está haciendo la plata, qué dinero va, qué dinero viene, qué buena ropa, qué coche, qué... Bueno, amigos, las cosas no es tan así como ustedes piensan. Bueno, varios de ustedes saben, por nosotros mismos, las cosas que hemos estado pasando, paso a paso desde que llegamos, no ha sido un camino muy fácil. Esto es algo muy forzoso, o sea, tú vienes con una mentalidad de decir, pues claro, venimos a trabajar de lo que sea, a buscarnos la vida, obviamente es lo que hemos venido a hacer, a buscarnos la vida para dar un futuro mejor a nuestra hija, ahora a nuestros hijos, que la familia se va sumando, y pues nada, no es tan así. Para nosotros los emigrantes, como está hecha la ley, ya se sabe que trabajar en negro es una... actualmente es una cosa muy complicada, no hay muchos trabajos donde acepten a las personas sin papeles, y pues claro, uno tiene que buscarse la vida en trabajos de campo, y otros trabajos variados en donde la gente no exige documentación ni nada por el estilo. Nosotros no ha sido un camino, un trayecto tan fácil, hemos recibido mucha ayuda, nuestra amiga, que estaba en primer momento aquí en España, nos ha recibido con un techo, y la verdad muy agradecidos. Intentamos, en el lugar donde estábamos, conseguir trabajo, se nos fue muy complicado, porque era una zona súper despoblada, y estaba muy lejano el tema de trabajos, la forma de moverse, la verdad que no teníamos forma para movernos, no teníamos medios, y bueno, nos tocó probar en otra zona, como es aquí en Norigüela, estuve trabajando un tiempo en una empresa de construcción, y bueno, ya luego saliendo de esa empresa, me he quedado sin trabajo poco más de un mes, hasta que conocí gente maravillosa, la verdad, unas personas que nos ayudaron desde el primer momento, me han conseguido trabajo, en primer lugar he tenido trabajo solamente a jornal, pero ya luego, a través de esos amigos, hemos ido conociendo más personas, y bueno, actualmente llevo ya un año trabajando en un lavadero de coches, y la verdad, estoy muy contento, un jefe, la verdad que súper, súper bien, es una persona muy buena, comprensible, como persona es una persona empática, que en cualquier cosa que hemos necesitado, nos ha ayudado sin problema ninguno, inclusive ahora, con el embarazo, que si yo he tenido que salir, ir y volver, ausentarme dos horas de trabajo, ausentarme un día o más, que es lo que va a pasar cuando el niño nazca, pues nada, la verdad que es una persona súper solidaria, y nos trata como que fuéramos amigos de toda la vida, y nada, la verdad que yo en ese caso estoy muy agradecido, es un camino muy duro, yo trabajo, vamos a ver, 12 horas por día, tengo un descanso de una hora, y la verdad no me quejo, no me quejo porque podríamos estar peor, sin trabajo, y bueno, hasta hace poco estábamos con la idea de volver a Uruguay, que no era la idea, era el último recurso, pero que nada, no, la verdad no me hubiera gustado el volver y no dar el último empujoncito para poder quedarnos, y bueno, seguir valorando el esfuerzo que hemos tenido desde el primer día en que llegamos. Es que amigos, estar acá es como una montaña rusa, porque, a ver, al principio, cuando uno recién llega, parece todo tan lindo, tan maravilloso, lugares nuevos, cosas nuevas, es como que wow, sí, todo está mucho más barato, la seguridad que tenemos, todo, son mil cosas que sí, wow, pero claro, el tiempo pasa y las cosas... el tiempo pasa y las cosas empiezan como a siempre a complicar un poquito más, y hay cosas que no salen, y hay cosas que de repente pensábamos que va a ser de una manera, y al final no termina siendo de esa manera que pensábamos, y siempre pueden haber muchas trabas que al final llegan a decir wow, vale la pena, o sea, que sí vale la pena muchísimo, pero claro, a veces uno, por falta de mucha información quizás, pensaba que las cosas iban a ser diferentes, y al final no, y uno se termina frustrando mucho, pero, bueno, la verdad es que creo que nos han pasado mucho más cosas, a ver, buenas y no tan buenas, pero que al final para nosotros sí que estaba valiendo mucho la pena, claramente, y sé que con lo del trabajo me van a saltar, ay, ¿por qué no trabajas? Porque yo he estado buscando trabajo, pero también es como les digo, y como me han preguntado muchas chicas por Instagram, que cómo está el tema del trabajo, el tema del trabajo acá estando así sin papel es muy complicado, siempre se lo digo a la gente que se quiere venir, no es de mal que le decimos, chicos, no se vengan, pero no porque no se vengan de mal, sino que en nuestra experiencia no está siendo tampoco, no es una de las cosas mejores que pueden hacer, a ver si pueden buscar recursos de alguna manera, nosotros es que realmente las buscamos y no teníamos otra manera, realmente no teníamos familiares, no teníamos a nadie que nos pudiera facilitar eso, así que tomamos esa decisión que a lo mejor sí para muchos y para nosotros, que lo sabemos, no es la correcta, pero ya saben, nosotros por nuestra hija queríamos sacarla adelante como sea y sabíamos que de dónde estábamos no iba a ser posible y nos arriesgamos. Y nada, yo en mi caso me arrepiento y no me arrepiento, porque hoy en día sé que está haciendo más que nada para él, que es el que trabaja mucho más y todo, y a veces me encantaría ayudarlo y no crean que no es que no quiera de vaga o que no quiera trabajar o lo que sea, sino que yo he buscado también y es muy difícil, también es muy difícil encontrar a alguien que te cuida la niña, porque también son cosas que te las cobran un poco caras y a veces, no sé si vale tanto la pena estar tanto tiempo fuera de casa también, pagarle la mitad a otra persona para que te quede nada. No es solo económicamente hablando, sino que también por tema de confianza hacia la persona. Yo sé, vamos a ver que hoy en día hay gente que trabaja mucho de eso, hay gente capacitada para eso, pero bueno, creo que la mayoría de los padres sienten ese temor a veces de con quién dejar a los niños y con qué persona y qué tipo de persona es, qué tal carácter tiene, que si está realmente capacitada para poder cuidar a un niño, entonces siempre tenemos ese beneficio de la duda y también, pero en realidad el mayor motivo es que no contamos con posibilidades. Claro está que la ley aquí es así, no tienes papeles, hay reglamentos que no te permiten trabajar y pues es así, hay más trabajo para hombres porque el hombre trabaja del campo, trabaja en la construcción, trabaja a trabajos forzosos, vamos a decir, vamos a hablar claro, y pues hay mucho más oportunidades para nosotros que para mujeres. También sabemos que hay chicas que se vienen y que consiguen trabajo, que se mueven por muchos lados, pero también dependiendo de la zona que estemos, entonces aquí al menos se nos está haciendo un poco complicado. Y ojo, no es que yo nunca haya trabajado, lo que pasa es que las veces que yo he hecho cosas tampoco las he grabado, porque yo si me sale una limpieza al tal lado, he estado incluso embarazada, he ido y he tenido que limpiar y he limpiado sin ningún problema, y he limpiado en otras casas y he ido sin ningún tipo de problema, lo que pasa es que claro, yo no voy a estar en todos los videos, ay, conseguí trabajo, ay, conseguí esto, tengo esto, lo otro. Sí, es más de una oportunidad. Hay muchas veces que... has estado trabajando hasta conmigo. Claro. Yo estaba haciendo una obra, bueno, terminando en realidad, con un chico, con un amigo actualmente, estaba con un chico, un amigo, terminando una obra, y pues ese chico le brindó la oportunidad de que si quería hacer una limpieza en esa casa, ya que la verdad había quedado mucho polvo, fue toda una reformación, y pues nada, le brindó la oportunidad, me dijo, pues pregúntale a tu esposa si es que quiere presentarse para trabajar aquí un par de días, poder hacer una limpieza, y bueno, genial. No lo dudamos, obviamente, además que estaba conmigo, y se nos hizo un poco más fácil, yo pude ayudarla también, y la verdad que es genial que la gente dé oportunidades, no solamente para los hombres, sino que para las mujeres, que también se la merecen. Y también lo que tenemos importancia al estar todo el día en la casa, cuidando el hogar, que esté limpio, que la niña, que todo, porque yo sé que he tenido muchos comentarios como que así, pero que yo en mi casa también hago todo lo que tengo que hacer, cuido a la niña, limpio, si la tengo que llevar a algún lado, salgo, o sea, que todas esas cosas tenemos que también, está bien, no trabajo, no tengo un ingreso, pero no es que no hago nada, o sea, creo que eso también, porque bueno, es así, lamentablemente, muchas veces nosotras también, como mujeres, también nos tenemos que quedar en nuestra casa, en mi caso no me gustaría, a mí sí me gustaría salir a trabajar, porque no solo para tener un ingreso, sino que para despejar la cabeza es muy bueno, pero claramente hay veces que lamentablemente no queda otra, y bueno, el día que ya pueda, si Dios quiere, que sea pronto, también voy a estar claramente ayudando, y claramente colaborando en la casa, hay personas que se olvidan, porque yo en mi caso estoy 12 horas fuera de mi casa, bueno, reiteradas veces, yo cuento con un patín, para ir a trabajar, un patinete, y pues voy a trabajar, y como es aquí en Orihuela, puedo a las 2 ir a comer a mi casa, estar con ella, un par de minutos y volver, pero hay que tener en cuenta, de que hay que valorarlo mucho, porque nosotros estamos 12 horas fuera, trabajando, y en esas 12 horas, la persona que se encarga de los niños, de cuidar a los niños, y la casa, es ella, y nada, hay que valorar mucho su esfuerzo, y apreciarlo un poco más, y claro está, uno en realidad trabaja 12 horas, y bueno, yo sé que llegamos cansados, muchas veces frustrados, sin ganas, cansados, pero bueno, tratar de ayudar también, colaborar, que entre todos somos un equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conocer gente nueva, sal de tu país, sal del país de al lado, y abrirse, porque nosotros en este caso, hicimos muchos amigos, rumanos, y demás lugares, y la verdad es que nosotros nunca pensamos, porque yo jamás en mi vida me imaginé ser amigos de rumanos, y me encantaba la verdad, su manera de pensar, su manera de ser, a nosotros nos tratan increíble, increíble, la verdad que es nuestra familia ya, siempre nos incluyen mucho a todos, y nos pueden ayudar en lo que sea, nos ayudan, bueno, tenemos amigos españoles también, y entonces, tipo, porque lo sé, porque me pasaba, de que, ay no, que mire, yo soy amiga de uruguayos, y de argentinos, y no salimos de ahí, porque, porque como uno que se siente más en confianza, a mí por lo menos que me daba mucha vergüenza, tipo, hablar, porque, ay no me van a entender, o esto y lo otro, pero pasó el tiempo, y por ejemplo, con las chicas rumanas, si no me entienden algo, nos preguntamos, igual que yo a ellas les pregunto, pero, pero que no, que hay que abrir la mente, y sacar eso, y tratar de involucrarse, más con la gente, no importa de donde sea, que, que eso está muy bien, ayuda muchísimo, y bueno, nada, a nosotros, la verdad que, no tenemos, en primera instancia, uno se siente más familiarizado, con gente de nuestro país, pero que en realidad, que no toda la gente es buena, ni toda la gente es mala, y vamos a ver, esto no va por nacionalidades, esto va, por la persona, por como una, es educado, es criado, y los valores que tiene, hoy en día, y es que, lo que veo yo, que es más importante, tú tengas mucho, o tengas poco, los valores que le inculcan, a uno de pequeño, es lo más importante, y la verdad que no, eso no va, la verdad que en nacionalidades, no va para nada, eso va en la persona, y hoy en día, y hoy en día, si tenemos amigos, ucranianos, bueno, si, uruguayos, también tenemos amigos, tenemos rumanos, yo tengo, mi compañero, tengo un amigo también colombiano, y la verdad, hemos estado conociendo personas, increíbles, bueno, pero a lo que voy, es que, es que no, no estar con esa mentalidad, de solo tener esta clase de amigos, y no incluirme en esto, sino que, abrirse, abrir la cabeza, porque acá, si es algo que tiene de lindo, es que es todo muy libre, todo muy libre, tenés para todos los gustos, para lo que quieras, para elegir y no elegir, para todo. Bueno, hemos tenido, la verdad, una lucha muy variada, desde que llegamos, tanto físicamente, como emocionalmente, creo que lo emocional es lo peor, el estar lejos de, de la familia, el cómo, el cómo transcurre, alma, la convivencia, el día a día, el extrañar también, a sus abuelos, a sus tíos, bueno, a toda la familia, que hemos dejado allá en Uruguay, y, bueno, a pesar de que ella lo lleve bien, porque ella ha llegado aquí pequeña, y la verdad, se ha acostumbrado mucho, pero, pero no deja de extrañar, porque siempre quiere volver, nosotros lo sentimos mucho, sí, y ella no para de decir, que quiere volver, pero, lamentablemente, sabemos, sabemos por nuestra familia, que también nos dicen, que el país no está bien, y bueno, nosotros, no solo económicamente, sino a nivel general, y la verdad, es que no queremos eso, por algo nos vinimos, no queremos eso para nuestros hijos, así que, no, no, no hay chance, o sea, nunca digo nunca, porque nunca saben, una de las vueltas de la vida, pero, de momento, creo que, que vamos a ponerle, más fuerza, más garra, de estar acá, y, y bueno, tratar de mejorar poco a poco, yo sé que esto, de estar también, sin papel, es complicado, pero también, lo vamos a estar bien, sé que, pronto, ojalá, Dios quiera, pronto, ya podamos estar bien, podamos colaborar, podamos, como es, como es que se dice esto, aportar, y ya ahí, bueno, que nuestra vida, también sea un poco más, que no solo se regularice, la documentación, sino también, nuestro entorno, nuestra vida, pero bueno, esto sabíamos que también, a ver, no nos imaginábamos que iba a ser tan así, no sé, yo, en mi mente me imaginaba que iba a ser algo un poco más fácil, aunque sabíamos que no iba a ser fácil, pero, nada, estar acá, tanto tiempo, solos, al final, solos, sin nuestra familia, vamos a decir, ¿no? Es como que, claro, todo te va hundiendo un poco, en un pozo, pero, tampoco es todo tan malo, así, digo, hay muchas cosas que, son buenas, lo que pasa es que, claro, que cuando, uno al final está en eso, termina siempre viendo lo peor, pero yo, en mi caso, no sé, siempre trato de ver el lado bueno, siempre que, él está en bajón o algo, porque entiendo, ¿no? que, por ejemplo, a mí nunca me costó mucho el adaptarme acá, yo no soy mucho de extrañar, aunque ahora con el embarazo, claramente, como que, claro, todo se revoluciona un poco, pero, pero, lo entiendo a él, por ejemplo, entiendo cuando Alma quiere volver, y a veces el tipo digo, ¿será que aguantaremos, aguantaremos? No, yo no, hemos venido con mucha ansiedad, hemos venido con una voluntad, pero enorme, la verdad que, yo venía, veníamos a comernos el mundo, porque, nada, teníamos mucha, lo vamos a comer, lo vamos a comer, obviamente, eso va en cada quien, el pensamiento que tenga, vamos, hablando bien, ponte claro, ¿no? que no, sin hacer daño a nadie, pero, este, hemos venido con una voluntad enorme, de, de salir adelante, y, bueno, hemos tenido varias piedras, en el camino, nos hemos, bajoneado mucho, quizás, un pelín de depresión, algo, creo que es normal, que lo ha pasado a muchas personas, no solo a gente, que ha venido con familia, sino a gente, que ha venido sola, gente mayor, no perfectamente, no solo a, a nosotros, como familia, nos pone nerviosos, del llegar, y, y no poder conseguir trabajo, hay personas que vienen solas, y dejan a sus hijos, en sus países, para, para poder salir adelante primero, conseguir un techo, conseguir comida suficiente, conseguir los pasajes, obviamente, para poder traer a esas familias, que creo, no sé la verdad, cuál es la parte más difícil, pero, entiendo también, me pongo sus zapatos, y, y nada, es, es muy entendible, pero claro, todos tenemos nuestros momentos, y, y bueno, ahora creo que, nos entra como una pequeña crisis de ansiedad, porque estamos, ya con dos años y medio, de estar aquí, estamos, a medio año, ya de poder empezar a, empezar a gestionar, lo de, nuestro, nuestra documentación, aquí española, y, y claro, lo que antes a nosotros, se nos pasaba volando el tiempo, ahora se está, volviendo un poco más, más largo todo este trance, pero, bueno, es algo que vamos, que vamos pasando poco a poco, que vamos experimentando, es toda una experiencia, que no va porque, porque estemos aquí, o porque estemos en Estados Unidos, o porque estemos en Alaska, en la China, aunque estemos en nuestro país, es toda una experiencia, que va, va uno construyendo con los años, y, y bueno, cada, cada cual sabe que futuro, que futuro quiere llevar a cabo, por quién, y por qué, y pues nada, yo la verdad, que me siento muy contento ahora, que estando con, con mi mujer, sana, con mi hija sana, con un techo, que lo puedo pagar, comida, que la puedo pagar yo, que no le tengo que pedir nada a nadie, más allá, que nos hayan ayudado, uno se siente cómodo, porque, tiene un trabajo, por el que levantarse cada mañana, tiene un motivo, y, y pues nada, sabe que tarde o temprano, las cosas se van a dar, y que hay que darle, darle tiempo al tiempo, hace, hace unas horas leí algo, sobre, sobre la ansiedad, y, y los problemas, y la frustración, que, cada problema que aparece, que, en realidad, no nos deberíamos frustrar, a mi me cuesta mucho, porque yo soy una persona, que se frustra mucho, pero mucho, por cualquier problema, y no lo puedo evitar, soy así, y, me preocupo mucho, cuando pasa algo, la mayoría de las veces, cuando es algo, sobre lo económico, pero, pero nada, este, dice que, en realidad, no hay que estresarse, porque las cosas, si van a pasar, pasan, y no se van a poder evitar, y que es mejor, no estresarse, porque, uno pierde, en ese estrés, de, unas horas, de un día, o de un par de días, uno pierde, años, años de vida, mentalmente, y bueno, que en realidad, que no hay que estresarse, que las cosas, van a suceder, cuando tengan que suceder, y nadie la va a poder evitar, así que, lo mejor, es buscar soluciones, y, y nada. Y bueno amigos, también, contarles que, la verdad, estamos, contentos, a ver, a pesar de todas las cosas, que puedan llegar a pasar, y a ver, yo, en mi, hablo por mí, me siento muy contenta, como siempre les digo, con la educación, que está teniendo Alma, con todo en sí, con la seguridad, que tenemos, porque bueno, o sea, pasar cosas, pasan en todos lados, pero bueno, no vamos ni a comparar, que acá la verdad, a mí de momento, nunca me ha pasado nada, ya llevo casi tres años acá, y, he vuelto de noche, como les he contado, hemos salido, no ha pasado absolutamente nada, no quiere decir, como les digo, que no, nunca pase, pero, la verdad, es que me siento muy tranquila, no, no hay comparación, y bueno, la verdad, que también, como les digo, todo lo que tiene que ver con Alma, el tema de salud, el embarazo, ahora que me lo están tratando muy bien, la verdad, estar muy pendientes, para todo, muy amables, no sé, yo me siento como muy agradecida, la verdad, a todo, no sé si, a todos, sí, en general, porque, a pesar de tantas cosas, siempre nos han tratado muy bien, nos sentimos muy, muy bien, claramente, que como les digo, estar acá, es una montaña rusa, y te pueden pasar millones de cosas, y muchas veces, te puede hacer caer, a modo de, emocional, pero bueno, está en uno, tratar de salir adelante de eso, tratar de siempre poner, mucha fuerza, no es fácil, porque esto es un proceso, que hay que vivirlo día a día, y, es un día a la vez, para uno más duro, para otros menos, exacto, pero, es un proceso, y es un proceso difícil, emigrar, no es nada fácil, no es para cualquiera, tampoco, hay mucha gente que viene, y se va, porque no aguanta, tenemos, tenemos algunos conocidos, que de repente, vinieron, unos meses, con la intención de quedarse, pero no aguantaron, extrañaron, y se fueron, y bueno, como les digo, no es algo fácil, y no es para cualquiera, para los que me siguen preguntando, que como está el tema de trabajo, y como está todo ese tema, obviamente, hoy en día, está un poco difícil, incluso hasta para los mismos españoles, imagínense, para los que están sin papeles, yo no les voy a decir, ni que no se vengan, ni que lo dejen de hacer, cada uno es libre, de tomar su decisión, pero si me lo preguntan, yo me lo pensaría dos veces, pero no, otra vez les vuelvo a decir, no los digo, de que no quiero que se vengan, ni nada por el estilo, sino que es muy difícil, hay mucha gente, que de repente, también está mintiendo, dice que sí, que te dan trabajo, y después no te ayudan, y a veces hay mucha gente, que se queda en la calle, así que tener muy en cuenta, pensárselo muy bien, porque también es difícil, cuando dejas todo en tu país, vendés, y entregás las cosas, y después llegás acá, y resulta que no hay nadie, que nadie te va a ayudar, y no tenés ningún conocido, y acá, lo que marcha mucho, es el boca a boca, tengo un amigo, y tal, y tal, entonces, si no tenés a nadie, se hace muy difícil, muy difícil, entonces, pensárselo muy bien, más si tienen niños, nosotros, como les decíamos, que tuvimos la suerte, de tener a nuestra amiga, y que llegamos a un lugar seguro, a un techo seguro, entonces, nosotros no tuvimos esa preocupación, pero, hay mucha gente, que se arriesga a venir así, sin más, sin nada, incluso sin tener nada, y es muy difícil, muy difícil, así, que bueno, tener en cuenta eso, y bueno, respecto a los trabajos, teniendo una profesión, acá, también es difícil, homologar los títulos, a veces, hay cosas que de allá, no existen acá, entonces, eso puede llevar años, y no, es muy complicado, así que acá, a trabajar, y hay que adaptarse, por más que tengas papeles, a veces, incluso, en Uruguay, podrías ser médico, y acá, podés trabajar, en algo mucho menos, y hay que adaptarse, no es fácil, para ninguno, así tengas, o no tengas papeles, pero, bueno, nada, eso, si me quieren tomar el consejo, bien, y si no, bueno, porque después, no quiero que en los comentarios, me digan, que le estamos diciendo de maldad, como ha pasado, que no quieren que nos vayamos, y no es eso, nosotros lo decimos, con la mejor onda del mundo, el que quiera venirse, que se venga, a nosotros, la verdad, es que creo que tuvimos suerte, nos han pasado cosas, buenas y no tan buenas, pero acá estamos, y dentro de todo, estamos bien, pero bueno, que no todo el mundo, corre con la misma suerte, así que, en cada uno, está la decisión, y me voy a tomar un mate, porque me estoy ahogando, creo que la mejor descripción, a todo esto, es que, esto no es, no es como Alicia, en el país, de las maravillas, tú estás en tu país, tienes que trabajar, tienes que buscarte la vida, tú vienes a este país, tienes que trabajar, y tienes que buscarte la vida, es así, y es la realidad, que no porque vengas a España, o te vayas a Estados Unidos, o te vayas a Nueva Zelanda, que te va a cambiar la vida, de un día para otro, es, tengas o no tengas papel, esto es general, es todo un proceso, como lo acabamos de decir, que lleva muchísimo tiempo, y depende, el progreso, de cada cual, depende de cada, de cada una, de cada persona, que no, depende del esfuerzo de uno mismo, obviamente hay gente, hay mucha gente, que te va a querer ayudar, y va a estar ahí para ti, pero que la mayor parte, la tienes que poner tú, sin duda. Creo que no se nos quedó nada más, capaz, en otro momento, hacemos alguna otra parte, o cosa, alguna cosa más hablando, porque en realidad, es un tema tan, tan largo para hablar. Es muy complejo, y muy, muy largo, muy largo, es muy largo, entonces, deberíamos de hacer un video muy largo, y no nos gusta hacer los videos muy largo, la verdad. Lo que sí nos gustaría, que si tienen alguna duda, algo que no les hubiéramos contado, que les gustaría que les contásemos alguna información, lo que sea, pues nos encantaría, que nos preguntaran en los comentarios, que, a ver qué les parece. Me gustaría hacer el próximo video, de preguntas y respuestas, tipo, si tienen preguntas, porque es que siempre me dejan muchos comentarios, por tanto por Instagram, o por, o por YouTube mismo, pero me dejan preguntas acá y allá, entonces, tipo, después se me entreveran, para poder responderlas, pero si tienen preguntas, me las pueden dejar, y ahí podemos hacer otro video, de respondiendo las preguntas, respondiendo las preguntas que tengan, y bueno, nos vamos viendo. Y bueno amigos, espero que le den like, que se suscriban, que nos compartan, así llegamos un poquito más de personas. Tenemos la intención de subir video, un poquito más seguido, ahora con el nuevo bebé, no sé cómo va a funcionar esto. Ahora te viene un pequeñito más a la familia. Miren que lo intento de subir más seguido, pero no, la verdad es que no me he estado sintiendo muy, muy bien como para estar haciendo videos, pero intentaré, lo intentaremos, quizás todos los domingos grabar alguna cosita. La verdad que se nos va a poner muy difícil, quizás seguiré estando ausente la mayoría de los videos, pero bueno, trataremos de sacar la mayoría de los domingos, para poder hacer videitos, y seguir, seguir al pie del cañón, con todos vosotros. Con estas últimas palabras, nos despedimos, nos vemos en el próximo, un besazo grande para todos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!